Hola, hoy voy a preparar un postre muy típico. Es de un pueblo que se llama Ponte de Hume, que está a 15 kilómetros de donde yo vivo y en el que vivimos durante 10 años, en un sitio precioso, en la costa, que os invito a conocer. Hay varios típicos postres en este pueblo, uno son los melindres y otro es este que se llama proya. Es una especie de torta de pan, es un pan enriquecido con manteca y huevo y vais a ver qué rico, qué gustoso y qué estupendo. A la gente de esta zona nos encanta y bueno, espero que a vosotros también. Para empezar vamos a necesitar 500 gramos de harina. Debe ser de media fuerza o de repostería, también vale, no hay ningún problema. O si queréis podéis mezclar la mitad de harina de fuerza y la mitad de repostería. Lo importante es que no sea solo de fuerza, para que tenga esa consistencia un poco diferente al pan. Vamos a necesitar también 250 gramos de azúcar, blanco, normal. 15 gramos de levadura prensada, fresca. Si queréis podéis sustituirlo por aproximadamente medio sobrecito de levadura deshidratada. Un huevo grande, 100 gramos de anís líquido, rico, bueno. 300 gramos de agua, la vamos a calentar un poquito, la vamos a atemperar. Una cucharadita de sal fina y canela en polvo. Muy bien. Y una de las cosas más importantes y que sin esto no nos va a salir bien es la manteca. Es manteca cocida. Ya sabéis, en alguna otra receta lo he utilizado, para la vica por ejemplo, es mantequilla clarificada. Mantequilla que sufre un proceso en el que se calienta, se hierve y se separa el suero y la espuma de esta parte más sólida. Y lo que utilizamos es la parte sólida. La podéis encontrar, así huele una maravilla. Así olerá después la cocina también. La podéis encontrar ya de esta forma y si no, bueno, pues os puse por ahí una recetilla para hacerla también la mantequilla clarificada. Muy bien. Pues para empezar, vamos a poner el agua. Y si estuviera tibia, ya no haría falta que hicieramos este paso. Pero yo la voy a atemperar. Son 300 gramos. Durante un minuto, a temperatura 37. Un minutito. 37 grados. Y velocidad 1. Añadimos ahora la levadura. Desmenuzada. La sal. Y la harina. Y vamos a mezclar 30 segundos a velocidad 6. Y vamos a mezclar 30 segundos a velocidad 6. Y una vez bien mezclada, vamos a amasar. Así que, 4 minutitos. Un buen amasado. Función, amasar. Una vez terminado el amasado, vamos a dejar reposar la masa, aquí en el vaso, durante 3 cuartos de hora, media hora, hasta que veamos que dobla el volumen. La dejamos ahí, tranquilita, tapadita, y a esperar un poquito, para que la levadura haga su trabajo. Muy bien, pues ya ha transcurrido algo más de 30 minutos y fijaos cómo está mi masa decrecida. Esta es una masa de pan, ahora mismo, y lo que vamos a hacer es enriquecerla con estos ingredientes. Vamos a añadirle, vamos a añadirle, el huevito, lo voy a batir un poquito, un poquito así porque lo vamos a amasar ahora durante bastante tiempo. Un poquito, un huevito, vamos a poner la mitad de la mantequilla, de la manteca, eran 150, entonces vamos a poner solamente 75, que esté blandita, que el resto lo vamos a poner por encima. Aproximadamente, unos 75 gramos, muy bien. Vamos a poner la mitad del azúcar, 125 gramos, teníamos 250. 125. Y la mitad del anís. 50 gramos de anís. Bien. No se puede desperdiciar. Mmm. Muy bien, pues ahora, vamos a poner función a amasar, 5 minutos. Vamos a trabajarla bien. Y mientras, voy a precalentar el horno a 200 grados. 5 minutos. Función a amasar. Pues ya casi está lista nuestra proya de ponte de huevo. No dejéis de visitarlo, que es muy bonito. ¿Veis? Ya tenemos toda la masa con la manteca, el anís, el azúcar incorporado. Y es una masa muy blandita, así que la vamos a echar directamente en esta bandeja preparada con papel de horno. Y la vamos a estirar lo más finito posible. Con ayuda de la espátula, que siempre sacamos, todo lo posible del vaso. No dejamos aquí nada. Muy bien. A ver, es un poco bland y blu. Y ahora, la vamos estirando. Podemos mojar los dedos, si queremos, en un poco de agua y estiramos. Vamos a intentar hacerlo así. Hasta que cubra toda la bandeja. Huele a recender. Eso es una palabra galega, a recender, que significa que huele muy rico. Cuando un arroz a recende, un seto de chasmín a recende, es un olor hermoso. Pues aquí igual, esto a recende. Me acuerdo del jazmín, porque como estamos en la época, cada vez que paso es que emborracha ese olor. Bien, ya está. Ahora, vamos a añadir el azúcar, que teníamos, que nos quedaba aquí. Escolvoreamos toda la superficie con los 125 gramos de azúcar que nos quedaba. Tiene que hacer una costra por encima. Si queréis quitar el azúcar de vuestra vida, no uséis, no hagáis proña. Pero bueno, con trolmarte un trocito tampoco pasa nada. Compartidlo con vuestros amigos en una merendita y veréis que quedáis como muy buenos anfitriones. El azúcar y ahora el resto de manteca. Lo vamos a poner por toda la superficie. Bien. Todavía me queda el anís y la canela. Se lo echaremos después. Ahora, 30 minutos, al horno, 200 grados. Acaba de pitar el horno, así que vamos a retirar la brolla. ¿Cómo me gustaría que pudierais volerla? Es un espectáculo olfativo. Bueno, y ahora, solo nos falta, ¿visteis? Que queda finita, con esa capita de azúcar de costra. Vamos a echar el resto del anís por encima. Venga, alcohol. La fiesta del anís. Esto le da el sabor característico, junto con la manteca. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Con el calor se evapora el alcohol. Me está llegando todo aquí a la pituitaria. Y ahora, con la canela, con ayuda del colador, vamos a espolvorear aquí al gusto. Bueno, estoy segura de que os va a encantar. En cuanto se enfríe, la cortaré para enseñaros el corte. Y, lamentablemente, no la puedo probar todavía. A ver, esto todavía quema, pero os aseguro que va a estar fantástica. Luego la emplato y os la enseño. Por fin, ya está fría la croya. Así que, vamos a cortar. Voy a enseñaros el corte. ¿Veis? Queda una masa compactita, pero al mismo tiempo, con una textura de par. Espero que muy rica. El olor, muy bueno. La textura, creo que perfecta. Y vamos allá. Buenísima. Perfecta. Estupenda la broya de Ponte de Hume. Así que, espero que la hagáis, que os guste. Y, no dejéis de visitar Ponte de Hume. Un beso. Chao. Chao. No. 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 Gracias por ver el video.